¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Carnívoros que comen carne, carne, carne sin parar Carnívoros que comen carne, carne sin parar Carnívoros que comen todo, todo, todo sin parar Carnívoros que comen todo, todo sin parar Carnívoros que comen todo, todo, todo sin parar Carnívoros que comen todo, todo, todo son lasongas